...cuatro nueve y en redes sociales como Perú y OU. ¡Uy! Tenemos alicinado, tenemos alicinado. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Zumba? A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó. No sabemos exactamente qué ha pasado, pero no sé qué es Zumba. No, ¿es Bruno? Bruno, el volcán Agustín. Pantorrilla, en parís. A ver. ¡Oh, mamita santa! Este la ha doblado el tobillo. Tobillo izquierdo. Tobillo izquierdo, es Ginkse, de todas maneras ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala suerte! ¡Au, au, au, au! Por lo bien que estaba el equipo rojo, ¿qué? Venía compitiendo bastante bien y es ahí donde, lamentablemente, se queda estancado el pie de Bruno Agustín. Y todo el peso recae sobre el tobillo izquierdo. ¡Terrible lesión! Ese es el equipo de... Es el izquierdo, ¿no? Tobillo izquierdo. Tobillo izquierdo. ¡Au, qué dolor! Ojalá que no sea de consideración. Solo tres días de conocer quién será el campeón. Una baja sumamente importante para el equipo rojo. Pobre Bruno. Pobre Bruno. Una de las cosas que te enseña esto es que... Cuando pasa, inmediatamente, tienes que ver si se inflama y eso... Y no inflama tan rápido, la lesión no es tan complicada, necesariamente, digo. Por ahí que me voy a estar equivocando. Pero, ya por la experiencia, cuando se inflama demasiado rápido es porque el es Ginkse es más complicado. Sí, definitivamente va a tener que ser llevado... O sea, el Ginkse tiene. ¿De qué grado? No sabemos, no vamos a saber hasta que le puedan hacer una resonancia. Exacto. De todas maneras hay Ginkse ahí. No sabemos, me pregunta la productora si es que de todas maneras hay Ginkse. Sí. En una torcedura de tobillo de ese tipo, sí hay Ginkse. No muy complicado por lo que parece. Porque por lo que vemos ahorita no está hinchado el tobillo. Cuando ahí, cuando, cuando ahí, este... O sea, cuando se nota el morado inmediato, está claramente el... Archivo, con sumo cuidado. Qué pena de ver uno porque, como lo dice Gino, ya venía, venía bastante bien el equipo rojo, venía parejito, concentrado. Y una pieza fundamental para el equipo rojo, lamentablemente, tiene que salir del estudio producto de una lesión. Qué terrible lesión la que ha sufrido en este caso Bruno Agostini. De las lesiones más complicadas, siempre rodilla y tobillo. Y el tobillo es una cosa que, lamentablemente, sufre mucho este tipo de competencia, ¿no? Cuando se trata de velocidad, de precisión y ese tipo de cosas, lamentablemente, puede pasar. Puede pasar. Gracias. 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 Gracias.